En el 2020 nos enfrentamos a una de las crisis más grandes que haya tenido el sistema educativo, la anulación de las clases presenciales. Este hecho nos dejó con mucha incertidumbre, pero ante esta situación no perdimos las esperanzas por continuar con la educación de los infantes, niños y adolescentes. Debido a ello, surgió el proyecto de AINE Educativo, el cual ha ido evolucionando a lo largo de este año. Juntos hemos logrado que más de 6.000 infantes, niños y adolescentes se inscriban en los diversos programas, además de dar clases preuniversitarias con el fin de tener una educación gratuita y de calidad gracias al trabajo en conjunto y el gran compromiso de más de 400 voluntarios. Asimismo, hemos participado de entrevistas y notas digitales en distintos medios de comunicación donde nos ha permitido tener un mayor reconocimiento y generar alianzas estratégicas. Entre las alianzas que logramos concretar el año pasado se encuentran la UPC y UDEP. Por otro lado, tuvimos el apoyo de SICTREZ en el área de Psicología, a la TAM Coaching, Creatividad y Desarrollo Humano, entre otras alianzas adicionales que prepararon a los voluntarios para seguir creciendo y contribuyendo con una educación de calidad. Es así que, fruto de tu esfuerzo, en el mes de diciembre del 2020 tuvimos nuestro mejor momento. La Municipalidad Metropolitana de Lima nos otorgó el premio al mejor voluntariado universitario y también recibimos la mención honrosa de parte de la CENAJU en la categoría de Acciones Solidarias y Altrodistas, concluyendo este año de manera satisfactoria. Noticias que sin duda fueron una alegría para todos los que pertenecemos a este proyecto tan especial y extraordinario, pero lo más importante es el impacto en la vida de nuestros estudiantes y voluntarios. Logramos todo esto gracias a ti, querido Aini Sino. Tu dedicación y pasión han sido claves para construir nuestro hogar Aini Educativo. Ahora celebremos juntos este merecido primer año.